Hay recuerdos que se envuelven en lágrimas Junto al miedo de volverme a enamorar Mi voz había perdido hasta el sentido al hablar Y con solo escucharte y con solo mirarte El amor vuelve a empezar Doctor Durán tiene miles de casos No solo aquí en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo Cosas especialmente particulares Estos son los más importantes Las que por una razón u otra Los ha puesto mayor interés No puede ser, Dios mío No puede ser María de Jesús Penarte Dios mío, es ella mi marichuy El doctor Durán fue uno de los especialistas que la vio Danóstico incurable Esto no puede ser Esto no puede ser No puede ser No puede ser mejor en su cuerpo Nunca se ha equivocado No, Dios mío, esto no puede ser Es incurable, no, Dios mío, no, Dios mío, no Incurable, no No, Dios mío, no puede ser No puede ser Después de todo el sacrificio que he hecho Para mantenerme alejado de ella Para poder curarla Y ahora esto Dios mío, no puede ser verdad Si esto fue su diagnóstico Entonces fue verdad No, Dios mío, es verdad Porque el doctor Durán es el mejor en su campo No, Dios mío, no Oh, sí Recuerdo ese caso Una jovencita tan llena de vida De ilusiones No lo pudo haber dicho mejor Aún recuerdo su cara cuando lo examiné Estaba llena de esperanzas Luego todas esas esperanzas se desvanecieron Pobre muchacha Deseaba tanto volver a ver Después de que fue atropellada Todo se perdió Es que usted no entiende, doctor Porque no sabe Esta muchacha Esta madre de Jesús Es mi razón sentimental Es el amor de mi vida al cual hablé Es la madre de mi hijo, doctor Es mi esposa Y ahora por mi culpa va a quedar ciega para siempre ¿Me entiende? Papá Todo por lo que he luchado Dios mío Y ahora Ahora ya no queda nada por hacer, doctor Bueno, Juan Miguel Es cierto que cuando revisé a esa muchacha No había esperanzas Pero ahora Ahora las hay Con la nueva técnica que ha desarrollado Muchas cosas van a cambiar Doctor, y si no funcionarán Y si fallé, ¿qué va a pasar? No piense así Todavía tenemos que esperar el resultado de la operación Que acabamos de hacer Eso nos dará una pauta Doctor, yo estaba seguro Yo estaba seguro Yo tenía esperanzas Estaba esperanzado Y ahora que acabo de ver el expediente de Marichu Y me siento Dios mío, me siento lleno de temores Es bueno sentir temor Porque nos ayuda a crecer Pero lo que no debe perder nunca Es su fe Doctor, lo que usted me dice lo entiendo Si solo se tratara de otro paciente Todo sería muy lógico Pero tratándose de ella De mi Marichu Y usted no me entiende Usted no entiende Lo entiendo Y como médico le digo Que solo debemos creer en la ciencia Y olvidarnos de la fe Pero como hombre Como hombre le digo Que no puede abandonar su sueño Ese sueño era lo único que tenía Que tiene Juan Miguel Y escúcheme bien Como personas debemos creer siempre Eso es lo que debemos hacer Si tiene razón No debemos perder de vista el objetivo Debemos seguir luchando Si no obtenemos el resultado Que esperamos de esta operación Pues seguiremos luchando Investigando Hasta que demos con la victoria Espero que Espero que trinquearnos doctor Que si fallo Me sentiré un fracasado El resto de mi vida Si no curo A mi madre Chuy No sé que voy a hacer de mi vida